Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Que otro amor después, vale ser igual Hoy tu corazón, me quiere negar Un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Encendí la luz para amarte más Y me emborraché, con tu vanidad Porque ni tu piel, con su ingenuidad Ni tu boca en flor, yo me di probar Hoy tu corazón, me quiere negar Un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Puede ser verdad, que me olvides tú, mi amor Puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás Que lindo Me da la banderita de boca, me la da Muchas gracias Por favor, por favor Te deje yo, no será jamás Gracias Gracias